... Bueno Mario, bienvenido a Porta 9, para mi es un honor realmente que esta nueva etapa en esta página nueva sea contigo. Muchas gracias y te felicito con ese trabajo titánico de llevar la literatura, sacarla de los espacios habituales del encierro. ¿Tú tienes algún interés con esto de internet? ¿Te gusta entrar a ver lo que tiene que ver con la literatura en internet? ¿Los blogs, las páginas web? ¿Esto no te interesa mucho? Me gustaría que hubiera una vida paralela en cuanto al tiempo, yo en realidad siento que nunca tengo tiempo de nada entre mirar el techo y hacer algo, no caben dentro de mi vida. Lo de internet con las justas, veo, contesto correos y no quiero ni siquiera hacer un shatear, ni Skype, ni nada, no trato de no entrar en ese universo porque si no me quedaría colgado ahí, es para mi muy adictivo. Es como una cosa que te podría gustar mucho y te puede hacer perder tiempo, ¿no? Porque de hecho hace perder tiempo, ¿no? Tiempo no, vida completa, ¿no? Porque hay una cosa, hay un elemento ahí adictivo, ¿no? Que yo creo que es muy fuerte, ¿no? Yo creo que tiene que ver con las leyes, ¿no? Del arte o de la literatura, ¿no? De la posibilidad de crear realidades paralelas, ¿no? Que son demasiado atractivas para muchos, ¿no? Mucho más que las reales, ¿no? Que yo creo que es lo que me lleva a mí a hacer mis libros, ¿no? Claro, porque si te hace perder tiempo esto de internet también, ¿no verías algo parecido con la literatura? Estuve viendo en alguna entrevista que tú decías que con la literatura tenías una relación por momentos conflictiva, ¿no? Que lo veías, quizá, no sé si condenes la palabra adecuada, pero que tú hayas nacido como para hacer eso y era algo que no, o sea, que no podías editarlo. Pero no necesariamente te tenía satisfecho, ¿no? O sea, tú escribes porque tienes que escribir, no puedes hacer otra cosa. Pero tal vez te hubiera gustado, no sé, dedicarte a algo que tenga que ver más con la vida, ¿no? Y no con el encierro frente a una, no sé, a una pantalla. Sí, es que es una cosa muy... muy, este... complicada en el sentido de que es al mismo tiempo que lo tienes que hacer, al mismo tiempo que es un placer máximo y el horror máximo dentro de lo mismo, ¿no? Es así como muy, este... no es fácil, no es fácil de definir, ¿no? Ese de odiar y amar algo al mismo tiempo y con la misma intensidad es algo difícil. Nunca encontré hasta ahora en la vida, este, algo que me hubiera gustado ser en lugar de escribir, ¿no? De ser escritor. Este... pero... y tampoco lo añoro, ¿no? O sea, no es que quiera vivir en la vida real, ¿no? Pero de eso no deja de hacerme sentir, así, una relación bastante confusa, ¿no? Este... contradictoria, aparente, ¿no? Este... frente a la escritura, ¿no? Demasiadas horas cosas absurdas, ¿no? Este... Demasiadas horas dedicadas a escribir por escribir, ¿no? Que sin ningún... sin ningún sentido, ¿no? Más que alguna idea vaga de que estaba haciendo algo que podía transformarse en un texto que posiblemente se pudiera compartir con otro, pero... pero en realidad eran horas dedicadas a la escritura por la escritura, ¿no? Era así como el placer físico casi de sentir aparecer las palabras, poner una palabra junto a otra palabra, que se consiga una frase, que esa... esa... esa construcción hiciera un mensaje, hiciera una... una lógica narrativa determinada, eso era lo que me tenía a mí fascinado, ¿no? Y era tanto en lectura como en escritura, ¿no? La Biblia, el Corán, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero eso no es una lectura absurda, eso lo leo ahora y... Y quedo iluminado, lo que me refería a que podía leer, no sé, la lata de Nescafé, y, este, la lata de leche de gloria, ¿no? En el desayuno, todos los días volviendo a leer, a leer eso, ¿no? Eso es discutible, ¿no? O sea, si la Biblia o el Corán, por ejemplo, que yo nunca he leído, son lecturas literarias o no, ¿no? Pero, o sea, fuera de ese tema me refería a lecturas que no son como... como formativas, al menos conscientemente en la cabeza de alguien que quiere ser escritor en el futuro, ¿no? O sea, no leer, pues, novelas... Yo creo que alguien... yo creo que alguien, si alguien quiere ser escritor, en el futuro, lo primero que tendría que leer es que tuviera que leer algo, porque yo pensaría que no tendría que leer nada, obligatoriamente, ¿no? O sea, yo pienso que si realmente necesita leer algo, lo haga, obviamente, pero no el sine qua non, ¿no? Que hay que leer para poder escribir, ¿no? Y, por ejemplo, si me dieran un consejo, ¿qué cosa podría leer? Pienso que debería leer el Corán, la Biblia y la Torá, ¿no? Yo creo que ahí está toda la literatura concentrada, ¿no? Ahí yo creo que está ya todo. Ahora, volviendo a lo que has dicho hace un momento, dices que en alguna época escribías mucho y escribías por escribir, por el placer de las palabras, de ir soltándolas poco a poco. Y más o menos, por algunas entrevistas que he leído en estos días, que has dado en los últimos años, parece que esa es más o menos tu forma de trabajo, ¿no? No buscar necesariamente una obra conclusa, terminada, que se ajuste a ciertos parámetros de lectura, sino ir soltando a pocos lo que quieres hacer y además ir construyendo una obra que se sostenga en conjunto, ¿no? Que sea una cosa, un sistema, una cosa orgánica de todas, un grupo, ¿no? Como un libro infinito, ¿no? O sea, darme cuenta que todos los libros son infinitos, ¿no? Yo siento que no tengo nada que decir, ¿no? O sea, eso es como fundamental, ¿no? Partir de que no tengo absolutamente nada que decir, no tengo un discurso, no tengo... Bueno, obvio, ojalá, sí, obviamente que sí. Se van diciendo las cosas, ¿no? Las cosas van apareciendo. Yo soy el primer asombrado. O sea, es que mientras que yo no mantenga ese asombro frente a lo que va sucediendo, entonces que si pensamos y tenemos la idea de que tenemos algo que decir o que estructurar algo de determinada manera, hacer un libro de determinada manera, siempre vamos a ser peores que nosotros mismos. Entonces, por eso yo confío más en mí, en un yo que no es el que puede estructurar de una manera lógica ciertas ideas, ciertos pensamientos, ¿no? Sino en el yo que se deja fluir, el yo que fluye, ¿no? En el cual tú vas descubriendo las cosas que se van diciendo, ¿no? O sea, porque sí, para poder hacer transmitible un texto, yo creo que hay un punto en el cual sí dices cosas, ¿no? Al momento de decir que yo no tengo nada que decir, no quiero decir que no diga nada, pero de previo, ¿no? No creo yo que tenga algo así como determinada, una misión que decir, ¿no? Como muchos autores, ¿no? Que parece que eso es lo que tratan primero que resolver. Y a mí me parece válida cualquier manera, ¿no? De afrontar el hecho literario, la escritura, ¿no? Siempre y cuando el producto sea realmente literario, en el sentido de uno que podríamos preguntarnos qué cosa es lo literario, para mí es... Es una gran pregunta eso. Es una gran pregunta y es una pregunta sin respuesta, pero para mí de alguna manera se acerca a cierta respuesta es cuando un texto obedece a sus propias reglas de juego, ¿no? A las reglas de juego que el propio texto está proponiendo, ¿no? Ahora, sobre esto de lo literario, de qué es literario, ¿te gusta pensar en tus propios libros en términos de género? O sea, por ejemplo, acá tenemos el Gran Vidrio, que es el publicado del año pasado. ¿Tú pensarías en el Gran Vidrio como una novela o como tres novelas o algo así, o simplemente te gusta verlo como un texto literario y nada más? Aquí incluso lo he bautizado. Lo he bautizado que he puesto como tres autobiografías. Entonces yo creo que son realmente el género autobiográfico. Y al momento de poner tres autobiografías... Es una autobiografía medio falsa, ¿no? O es una autobiografía verdadera porque... Bueno, yo creo que es más verdadera que la verdad, porque la verdadera... Es una realidad. Aquí ya hay una clave, ¿no? Obviamente hacer tres autobiografías ya es como... Sí. Como una... Hay una aparente contradicción, ¿no? ¿Cómo vas a hacer tú mismo tres autobiografías, no? Claro, tres vías distintas. Cuando supuestamente la autobiografía sería... Una sola. Es una, ¿no? Este... Yo siento que son absolutamente verdaderas, ¿no? Este... Que no están trabajadas... La diferencia es que no están trabajadas bajo las formas, ¿no? Tradicionales de como suelen trabajarse las autobiografías. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? De un género definido, ¿no? Que muchas veces por seguir las reglas del género, ¿no? Empieza uno como escritor a traicionarse a sí mismo. Y te siento también que el hecho de etiquetarlo en un género... Lo relaciono con el hecho de tener como las cosas resueltas, tener el algo que decir resuelto. Y muchas veces, bueno, muchísimas veces, sobre todo yo que dirijo una escuela de escritores y estoy cerca de muchas personas que quieren escribir o que están escribiendo o que todavía no tienen como resuelto sus propios procesos de escritura. Muchas veces esos elementos, esas ideas extraliterarias que nunca sabemos de dónde vienen pero que son verdades muchas veces que no se pueden... que no... en las cuales no cabe la menor duda, ¿no? Entorpecen e incluso anulan muchas posibilidades de escritura.